La memoria es muy importante, pero no es infalible. Por eso, en terapia, los recuerdos de eventos traumáticos de nuestro pasado son poco fiables. Y no solo en terapia, sino en general, el recordar. Hay tres características de la memoria implicadas en esto. Primero, la tendencia al olvido. En un recuerdo, la imaginación, que también es memoria, cubre los espacios vacíos a fin de darle a la narrativa cierta correlación. Segundo, la memoria recuerda cosas que no han existido. A esto William James le llamó recuerdos imaginados. Y tercero, la memoria crea recuerdos falsos. La mayoría de nosotros somos completamente inconscientes de la gran cantidad de factores distintos que pueden influir de manera falsa en el recuerdo de los acontecimientos. Cuando recordamos un evento o alguna situación, creemos que es un fiel reflejo de lo vivido. Sin embargo, la memoria no funciona como una grabadora. Es decir, no es reproductora, sino reconstructiva. Lo cual significa que nuestros recuerdos son mezcla de algunos detalles exactos. Y otros inventados de acuerdo a la propia interpretación de los incidentes, expectativas, creencias y necesidades psicológicas. Por ello, no es posible encontrar dos personas que narren el mismo incidente de la misma manera. Puede la memoria o el pensamiento, que son lo mismo, ser útil en la transformación psicológica. Cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, por ejemplo, si la comprensión viene del pensamiento, francamente, eso no es posible. El conflicto seguirá ahí, por las soluciones falsas que el pensamiento ha inventado. La comprensión intelectual del miedo, la rabia o la tristeza tienen miles de años de estar en el cerebro humano y todavía no han sido resueltos. Ni en el tiempo, ni en el pensamiento han hecho absolutamente nada en nosotros. Habrá que estudiar la mente en su totalidad, que incluye la percepción unitaria. Porque sin duda, el pensamiento no es toda la mente ni la solución a nuestros problemas psicológicos. ¡Gracias! ¡Gracias!